¡Suscríbete al canal! Trata de la recompensa me va a alcanzar para pagarle la casa a mi mamá No quiero que pierda la casa a mi mamá El traumatismo que sufrió en la cabeza fue muy grave Aparentemente tiene una pérdida de memoria ¿De verdad te golpeaste la cabeza o te estás haciendo el tonto Para no decirme que estabas con otra? Necesito que me ayudes Son más fuertes y estamos los dos Para rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Que aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Yo contigo, tú conmigo Yo contigo, tú conmigo Ay, bueno, no importa, ha venido un beso Está mal, está mal ¿Qué es? Está mal, está mejor que nunca Está la señora, está la señora ¿Qué señora? La señora, ¿cómo se llama? Emilia ¿Mamá? ¿Vita mamá? Sí, acá estoy Ay, Marcela ¿Todo bien? ¿Tiene alzado Javier? ¿Está todo bien? Sí ¿Sí? Estoy atenta, eh Estoy atenta porque estoy un poco preocupada Pero está todo bien Sí, estoy despunto Uy, sí Dispunto Contame qué te pasó, cómo fue Que te golpearon la cabeza A ver, mostrame, ¿te duele? No, no, es que me... No, voy a ir al baño Pero mostrame la puerta Eso venía a decirte Claro, se te va a enfriar Dale No, no, no es por ahí ¿Qué baño para yo? Esa es la cocina, mi amor La verdad, no, porque estaba pensando en tomar agua también Arriba Sí, arriba, voy a ir Toma agua de la cancha de arriba ¿Estás bien? ¿Querés que te acompañe? No, gracias Va a estar bien Sí, va a estar bien Sí, se le va a pasar No te voy a hacer nada No quiero que grites ¿Sí? ¿Me lo prometés? Para mí que estás un poquito nervioso Te saca algo Está sacado Ahí está, está sacado Está sacado Quiero que me cuenten qué pasó Bueno, pero yo necesito que te acuestes un ratito Fue un secuestro Fue un intento de robo ¿Qué me pasó? No, no fue un secuestro, Mateo Nadie te señalaba No, no me llamo Mateo No soy Mateo Está bien, te digo Mateo ¿Burundanga? ¿Qué? Me pusieron Burundanga, ¿no? ¿Fue Burundanga? No, no ¿Qué Burundanga? Decime la verdad ¿Burundanga fue? ¿Me encontraron Burundanga? No, no, fue Burundanga No, tenés amnesia y es temporal Y va a ir mejorando ¿Cuándo? Va a ir mejorando de poquito ¿Cuándo? ¿Qué hacés levantado, Mateo? Dios santo, no me... No, 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 no No me llamo Mateo No, bueno, bueno Tranquilo, ¿por qué no te sentás? No sé De repente que se te ocurre tocarme No sé qué te pasa Tocame una vez más Y te prendo fuego el hospital entero Ah, la pelota Qué fuerza, ¿eh? Mirá Los canchiritos como vos no le gustan a nadie ¿Por qué no vamos a cenar y lo discutimos? No vamos a negar lo que pasa acá, ¿no? Lo que pasa acá Acá no pasa nada ¿Y si te volvés a zarpar? Negociemos Yo no digo nada Vos no decís nada ¿Nada de qué? Que andás espiando en los pasillos Sin orden judicial No, mire A mi doctor Le vine a devolver el auto A una chica que trabaja acá Y se lo robaron Punto ¿Y qué pasó? ¿No había nadie en recepción? Yo no tengo que darle Ninguna explicación a usted ¿A qué hora? ¿A qué hora qué? ¿Te vas a buscar para cenar? No Estás confundido No vamos a cenar nunca Metete como si fuera tu casa En todos lados ¿La encontraste, por lo menos? No ¿No? La encontré con un abogado Un abogado debe estar lleno Debe haber más abogados Que remedios acá Yo te digo una cosa Por el logo Acá hacen algo raro Mínimo ¿Y? ¿La encontraron? No Ay, no Ninguna de las dos Viste que siempre están juntas Si no está una, no está la otra Le dejamos la llave, ¿sabés? No No Las tiene que buscar en la comisaría Decirle porque hay que firmar papeles Y cosas Y así Bien Chau Adiós Estás obsesionada con esa piba, ¿no? Renzo, ¿estás bien? Sí, lo mamón Ay, perdóname Te asusté No Ajá, bueno Te estoy preparando el bañito de inmersión Como a vos te gusta ¿Ah, sí? Ajá ¿Cómo me gusta a mí? Como lleno de agua Calentita Con espuma No me voy a acostar nada más No me voy a bañar Bueno, como quieras Sí Te saco el tapón, entonces No, no, no No, no No, no No, no No, gracias Amalia Amelia Amelia ¿Necesitas algo más? No, Amelia ¿Seguro que estás bien? Sí, gracias Ah Perdón, ¿me dijiste gracias? Sí, Amelia, sí ¿Qué pasa, nene? Le besé a la novia ¿A quién le besaste la novia? El Renzo El Renzo malo Pero vos ahora sos Renzo Figueroa Así que besaste a tu novia Es lo más normal del mundo Me metió la lengua Mira, hacé lo que quieras Si querés, la besás Si no querés, no la besás Yo lo único que te digo Que vos ahora sos Renzo Figueroa Que tenés esa misión Y que nadie se tiene que enterar Que vos sos un infiltrado ¿Te queda claro? Sí ¿A dónde estás ahora? En el cuarto La cama es más grande que mi cuarto La habitación es más grande que mi casa El baño es dos veces la cocina mía Y bueno, y disfrutalo Pendejo, disfrutalo Yo estoy en la calle de un lado para el otro Coméle el chocolate, el jamón cruz Tomate el whisky importado Que debe tener escondido ahí En un bargueño No es la mierda esa nacional Que me hacen tomar en la comisaría Díganme Que el paquete está ahí adentro El paquete está ahí Sí, sí, claro, por supuesto, jefe Sí, por supuesto Como si nunca se les hubiera capado Fue una desinteligencia, Juan Cruz Desinteligencia cero A partir de ahora, ¿estamos? ¿Y Mateo? A Mateo ya lo tengo infiltrado Cuéntenme del otro El otro está medio tololo todavía No creo que recuerde quién es Por un rato largo, jefe Yo se lo paso en el limpio, jefe El pibe puede quedarse así Para siempre O puede despertarse en dos minutos Y explotar todo por el aire Es una bomba de tiempo esto, ¿eh? Lo voy a ver Ojo con Elena ¿Eh? No, Elena está Uf, curiosa Sí, ya lo sé Me ametralló el teléfono a mensajes Yo a ustedes los quiero cerca Y no quiero que vuelvan a cometer un error ¿Está claro? Me tengo que comer la levantada en peso De este por culpa de tus desinteligencias No tenías que dejar que abrieran el bar No, esto no va a andar No va a andar Tranquilo, hijo, tranquilo ¿Cómo le vas a hablar así al doctor? No es porque está nervioso Pero ya vas a hacer nada Él no tiene esos modales Él no es así No sé cómo soy, señora No sé cómo soy No sé qué Me quiero ir ya Lo único que sé es que me quiero ir ya Bueno, pero estás en observación ¿Ok? Te tenés que quedar tranquilo Los estudios dieron bien Pero... ¿Qué? Es que no me haga la pantomiga ¿Cuánto querés dar? ¿Cuánto querés? Págalo, Elena Págalo que me quiero ir acá Me lo llevo a casa Para que se quede más tranquilo Me parece Ahí está, bien dicho Bien dicho Casa, va Llévame a casa Dale Mamá, llévame a casa Yo no lo recomiendo, Elena Pero si es bajo tu responsabilidad Es tu hijo ¿Sabés qué? Firmás y te lo llevas Los exámenes dieron bien Firma, Elena Elena, firma Dejá de hablar un poco Me lo llevo ¿Por qué no lo puedo ver así? Para, Elena Escúchame una cosa Escúchame, mate Yo necesito que estés un poco más tranquila Es tu mamá No la podés tratar así Tengo un sedante Si querés Te lo doy No quiero un sedante No quiero estar despierto Necesito estar despierto ¿Me traes mi ropa? Sí ¿Para qué tiene una cama tan grande? ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Qué onda que me rechapás en el sillón Y después la mandás a Amelia Para que me diga que no vas a bajar? ¿Qué mandás, mensajeros? No sé ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Desde cuándo pedís perdón? No, no, no No No, no, no No, vení, vení Vení, vení No, explícame esto Porque yo estoy muy mareada La estoy pasando mal ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo que te dije? ¿A mí? ¿A mí? Me golpearon Me golpeé Me golpearon ¿Qué te dije yo? Te tubías Te tubías Escuchá Escuchá como estás hablando Vos pretendés que te crea De verdad A ver, una cosa es que yo Soporte tu frialdad Tu distanciamiento Tu maltrato Por momentos Pero esto que me haces Esto ya no lo aguanto O sea, no lo aguanto De verdad Esto no lo aguanto ¿Qué hice? ¿Cómo que hice? Desapareciste Toda la noche, Renzo Me volví loca Me preocupé Te llamé No me contestás Después vengo Me chapás Después mandás un mensajero No voy a bajar Me dejás plantada Te juro que tengo miedo Que me plantes en el altar Vos me vas a plantar en el altar Y yo me muero ¿En el altar? En el altar Me muero en el altar El registro civil La iglesia Donde decidas Casarte Son excusas ¿No te querés casar? ¿Es eso? Estás buscando excusas Para no casarte No No sé qué decirte O sea, de verdad que no Si vos no me amás Yo prefiero que vos me lo digas Que me digas placa ¿Sabes qué? No te amo Y que me rompas el conejo No te pongas mal Que sí, boludo Que me hagas esto No lo aguanto No te pongas mal Elena, Elena, Elena A vos, a vos Te quería agarrar Explícame ¿Qué le hiciste a mi niño? No sabes cómo está Si llega a quedar amnésico Para siempre Te arrebiento Te arranco los ojos Fue un accidente Elena, fue un accidente Te pedí encarecidamente Que lo cuidaras Es que yo lo cuidé Toda la noche lo cuidé Pero a la mañana se me escapó ¿Qué? ¿Pero a dónde? ¿En qué lo metiste? Yo no lo metí en nada Se metió solo ¿En qué? Es que yo no lo sé Vino a mi casa Porque estaba mal Estaba muy angustiado Estaba mal Realmente mal Yo jamás le haría daño A tu hijo Vos me conocés Se puso mal por lo Por lo tuyo Por la deuda de tu casa ¿Pero cómo se enteró? ¿Es eso lo que yo me... ¿Cómo se enteró? Que es... Toda la noche estuvimos hablando Estuvimos viendo De qué manera Solucionar tu problema Y se ve que a la mañana Necesito verte Se vino para acá Se dio el palo Y quedó ahí Medio... Eso Él es lo único que yo tengo No, no es así Elena No es así Ya se va a recomponer Si es un muchacho fuerte Va a estar bien ¿Vas a ver? ¿No se acuerda Ni de que soy su mamá? Ya se va a acordar Si sos... Inolvidable ¿Cómo? Ya va a acordar No te dejes manipular ¿Qué? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Ya sé Que sos cínico ahora Que te dejes que me abracen No, llora, llora, llora Llórate todo Que las cosas no te quedan guardaditas acá Mamá me lo decía siempre Y mamá ¿Desde cuándo llorás? Y si odiás que llores No Si odiás que llores No te pongas mal Bueno, perdón Es que estoy... Estoy colapsada, boludo ¿Y si? Me estoy encargando de todo Vos desaparecés Me dejás sola con tu hija Que me maltrata todo el tiempo Me... No sé Mamá también Yo te lo voy a preguntar Por última vez ¿Qué? Te juro que no quiero estar repetitiva Con este tema Pero decime la verdad ¿Vos te querés casar conmigo? Sí ¿En serio querés? Sí ¿Y por qué no me lo decís así Más seguido? Si yo soy más fácil En un minuto Me convencés Se me... Re fácil Ay, me volvió el alma al cuerpo ¿No? Sí Ay, perdón No, es que yo estoy... Estoy mal Estoy colapsada Es eso Estoy desbordada Cambiamos el chip Ya está Ya está Cambiamos el chip Pasémosla bien Estoy... ¿Querés ver cosas del casamiento? Traje la tablet ¿Querés ver cosas del casamiento en serio? ¿O me traigo la... ¿Querés que le diga a Amelia Que nos prepara una comida liviana? Y nos quedamos en la cama Y por ahí después hacemos cosas Y... Ay, te amo Voy a buscar la tablet ¿Me esperás? Ay ¿Me podés explicar la mugre que tiene esta ropa? No sé, mate Te encontraron tirado en la calle Igual está re bien Esta es mi ropa, ¿te asegura? Sí ¿Querés que le diga a tu mamá Que te traiga algo limpio? No, no Dejá Me quiero ir de acá Vamos Bueno, llamo al camillero y vamos ¿Qué camillero? ¿Camillero para qué? Es un protocolo del hospital Tenés que salir de la silla de ruedas Me voy caminando Y van los enfermos Que vayan en... Bueno, para, para Podés parar un poco Vos estás mal No te acordás ni quién sos, Mateo Y perdoname que te lo diga Sí, pero estás tratando mal a todo el mundo Y estás tratando muy mal a tu mamá Y lo único que quiero es cuidarte Lo único que queremos todos es cuidarte No te quise asustar cuando te agarré antes Te pido perdón No, déjá No me asustaste Yo te entiendo Te entiendo Es re difícil lo que te está pasando No sabés ni quién sos Te ves arreglo Sí, no sé quién soy Pero ¿sabés qué sé? Yo sé que en vos puedo confiar Te puedo pedir que no me dejes solo Que esté cerca, amigo Que me prometas que me vas a ayudar a recordar Te lo prometo Ey En mi mundo las promesas se cumplen, ¿eh? En el mío también Me sacás de acá Vení conmigo A mí me estafaron, Juan Cruz Vos sos una mujer honesta La gente es una mierda, Elena Y no sé de dónde voy a sacar la plata Ni te preocupes De algún lado va a saltar algo ¿Vamos a tomar un café? No, no Sí, charlamos tranquilo Así te aflojas un poco Vení conmigo y vamos a tomar algo Y vamos a ir Elena Elena, podés ir a buscar el auto Te lo pido, por favor No aguanto un segundo más estar acá ¿Pero qué haces levantado? No aguanto un segundo más estar acá Anda a buscar el auto Te lo pido, por favor, Elena Elena, ¿por qué mirás con esa cara, Elena? Porque no hay auto, mi amor Nunca hubo auto en la familia Y el señor que me está hablando sería mi papá No, no No, no, amigo de tu madre de toda la vida Solo amigos Por el auto, no se preocupen Yo los alcanzo Aguérdenme un segundito que tengo un... Perdón Pará, pará, pará No lo vamos a esperar al señor No me toques, Elena No lo vamos a esperar Nos vamos a tomar un taxi Nos vamos ya de acá El señor comisario nos quiere ayudar Comisario O sea que tenemos un amigo comisario Bien No me podés llamar cada cinco minutos Se quiere casar ¿Quién? Mi novio La de... La de... La de... La de... La de... El Renzo, el malo Se quiere casar la chica Ah... ¿Sí? Mira vos ¿Y para cuándo? No sé Yo me... Se ve que la vengo pateando Yo no, el otro La... No me dijo fecha Mira, vos Eh... Vos Hacelo lo que te digo Le decís Que tenés un viaje de negocios Y que cuando volvés Te casas Es que no me puedo casar con la chica Porque yo... Porque ya No se quiere casar conmigo Es con el otro Esto está mal Aunque sea narcotrita Está mal Me estás mareando Es que no sé quién Hacé lo que te digo Hacé lo que te digo Hacé lo que te digo Perdón, perdón Era un oficial nuevo Un muchachito Tengo que estar En toda la ley Y el orden siempre Eh... Vamos Eh... Vamos Estiran la mano Les podés explicar vos Porque me parece que no me entienden Que no me toquen Eh... Bueno No lo vamos a tocar ¿Sí? Obvio, obvio Es... No tocar ¿Hiciste algo en el pelo? ¿Algo en el pelo te hiciste? ¿Pelo? Sí No sé Me parece que sí No, es lo mismo de siempre El Hoppo lo tengo que que inauguraron la empresa Sí Jime Genia Bien Bien, perfecto Te dije las muestras gratis Escuchame Bien Las muestras gratis De todos los meses Doble van a venir Las que quieras Las que quieras Chao Bueno ¿Y? Ah, que me dijo que con Camilo hablaron Camilo Mirá Camilo Perfecto Perfecto Entonces lo sigo con él Porque es un tema que tenemos que arreglar Lo único que te quiero es pedir un favor Sí Esto que yo te pedí sale un poquito del protocolo Obvio Pero lo que sí tiene que quedar entre nosotros ¿Sí? Esto es como... No, obvio Es entre vos y yo No hay que decir nada Gracias No, no Bienvenido A tu casa Yo vivo acá 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 vivo Sí Este es Nuestro hogar El cacto de mentiras No, no No Que yo no, no, no No me, no No me, no me, no me, no me hallo acá Acá, acá No, no, no Yo no, yo No estoy, yo no puedo ver Porque no me hallo acá adentro No, 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 no No me hallo ni acá adentro Ni acá adentro No, no, no Empecemos a hablar un poco Uf Me estoy pensando como Me pone nervioso El tema me Acá hay un padre No. No hay un padre acá. Somos vos y yo, nada más. ¿Qué? El individuo murió. Soy madre soltera. O sea que el tipo nos dejó así y decime que le estás haciendo un juicio por alimento. No te pasa un mango, ¿no? Empezá a hablar de este señor. Contame de este señor un poco más. No sé por qué estás haciendo eso. Yo quiero saber si hay un padre o no. Quiero ver a quién aporta para que yo... Decís que yo me crié acá. En otro momento vamos a hablar de este tema, no ahora. Bien, se ve que heredé tu carácter, ¿no? Yo tengo muy buen carácter y vos sos un ángel. Bien, ¿me mostrás dónde decís que yo duermo? Sí. Guarda el pasillo. Sí, yo como estoy con pan. Hola. Hola. ¿Qué querés? A vos te quiero. Bueno, quiero tantas cosas, pero vos sos la más importante. ¿Qué pasa, Mendoza? ¿Te he cortado la cara por varios lados y ahora venís a intentar por acá? Me encanta que te escapes. Ay, Dios mío. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa con mi hermana? ¿Bajamos las aguas? Absolutamente nada. Le pedí un sanguchito de matambre, me dio conversación. No te metas con mi hermana, ¿eh? Es una amenaza constante de los vínculos. Te agarro de la perpetua, no te hagas servido. Conmigo. Escúchenme porque no pienso repetir. Que Renzo Figueroa esté desmemoriado es una bendición del cielo. Ahora, tenemos que aguantar que Mateo espere a que salga la sucesión. Eso puede llevarnos tiempo, ¿no? Sí, tiempo. Tiempo, sí. Pero cuando suceda la sucesión, Mateo, líquida lo grande. ¿Lo grande? Lo grande. Lo grande. La casa, la parte de la empresa. A ver si nos entendemos, muchachos. Nos forramos, nos forramos. Le pagamos al FMI y con él vuelto vivimos tres vidas cada uno. ¿Se entiende dónde estamos jugando? Mientras tanto, vamos con el chiquitaje. La joya de la abuela, vamos con una porcelana china, con una cuenta del banco. Ojo del banco. ¿Qué pasa con el banco? No pasa nada. Mientras Renzo esté desmemoriado, no pasa nada. No se pueden juntar. Ah, está muy bien. Mira, ¿por qué no prendes un poquito acá, Renzo? Un poco que es un ajedrecista. Y Mateo no se pueden juntar nunca. A Renzo le dieron el alta y está en la casa de Elena. Así que yo los quiero a los dos plantados ahí vigilándolo. ¿Se entiende? ¿Reconocés tu cuarto? ¡Soy un espanto! ¿Siempre te gustó tu cuarto? El póster me gustó. Las cortinas me gustan con motivo de hojas. Este lugar es lindo, estilo campo. Lo que pasa es que si llueve, ponele, no tenés lugar para entrar. Entonces te arruina un poco, ¿o no? Sí. Digo, con lo obsesivo que sos, me morís. Si voy a llover, no tenemos lugar para ir, ¿o no? Sí, me muero. ¿Qué pensás? ¿Te gusta? ¿Te gustan las lucecitas? ¿Eh? ¿Te vas a dar un baño? ¿Vas a ponerte ropa limpia? ¿Te vas a sentir mucho? ¡Ay, bañadera! Mirá. ¡Ay, lucha! ¿Estas o estas? ¿Cuál te gustó? Esa, esa, esa. Esta es re caliente, gorda. Esa es la medicación, te da un poco de fiebre. Debes. ¿Te sentís mal? ¿Es que brindemos, brindamos y nos relajamos un poco? No, no, no. ¿Por qué no? No, 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 alcohol no, 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 no. No, no, por la pastilla, la dejá. Ay, la pastilla tenés... Ahora, agua, tengo agua. Bueno, aunque sea con agua, toma. No, pero... Sí, nos hicimos un brindis. Lo tenía ahí en la mesita de luz. Es que iba a costar en la cama. Así, como palito, ¿no? Como porque me doy media vuelta y me caigo de la cama. Sí. Ay, lucha. Siempre sobró amor. ¡Oh! Yo, yo... Sobró amor, no, no. No me falta nada. Me siento completo, Elena. Yo no soy este estúpido. No soy. Ahí está. Fue un día... Un día lindo. Un día que... Que nos reconciliamos un poco. Que nos volvimos a encontrar. Que abrimos... Nada, nada. Nuestras emociones. ¿Eh? Que vos estuviste muy tierno, muy lindo. Que, no sé, tus ojos tienen otro brillo. Que estoy muy... Muy contenta, muy feliz, de verdad. Te ame. ¿Me amás? ¿Eh? ¿Sí, me amás? Dale, decímelo. Dale. Nunca pensé que iba a hablar de casamiento. No, porque nunca hablas de casamiento. Estoy yo todo el día hablando de casamiento. Por eso. Sí. ¿Me amás? ¿Eh? Dale. ¿Qué te pasa, buen chinchín? Dale. Te amo. Te amo, me fijas. Sí. Te amo. ¿Quién le es a esta hora? Me calico, me calico. No entiendo nada. No, no, no. Aténdelo, aténdelo, aténdelo. Voy a hacer el auto negro. No lo puse a buscar. Aténdelo después seguido, ¿no? Ah, me tocaste la pelichilla. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Te estoy extrañando ya. No, he equivocado. Ay, ¿qué pasa, Renzo? ¿Estás con tu noviecita? Bueno, ¿sabés qué? No me importa, porque me encanta decirte cosas picantes cuando estás con ella. Me enciende más. Y sé bien que te gusta a vos también. Chau. ¿Qué le cortaste? ¿Por qué? ¿Eh? Hijo de pinball. ¿Qué hizo? ¿Qué te dijo? ¿Eh? La medicación. No, no, no. No quiero ni hablar. No quiero ni hablar. ¿Creo que nos saquemos un poquito la ropa y nos ponemos cómoda? No, no, la ropa no, la ropa no, la ropa no. Bueno, las invitaciones, invitaciones o ropa, ¿qué querés? Perdón. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ay, mi amor, ¿te emocionaste? A ver, a ver, a ver. ¿Invitaciones? Pero no llores, ¿estás llorando? No, no, no. ¿Otra vez? No, no, no. Bueno, bueno. Invitaciones. Tengo tres estilos distintos. Elena, ¿cómo estás? Buenas noches. Trajimos la cena. Sí, así nos tiene que cocinar y se puede concentrar en la reincoperación de Mateo. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está el pibe? ¿Cómo estás vos? ¿Necesitas algo? ¿Terminaron de recitar todo lo que se habían aprendido? ¿Eh? Adelante. Estoy pensando que tal vez me puedan ayudar. Sí, 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 cómo no. A tus órdenes. Mateo. Está mal. No se reconoce. Está como un león enjaulado. No se halla en la casa. ¿Y si compará con la casa que debe tener? ¿Qué? La casa que debe tener en la cabeza. Vaya uno a saber, Elena, dónde quedó ahí, en qué imagen se quedó fijada antes del golpe. Vos viste como él, las películas, por ahí estaban en una mansión, en una película de agentes. Se quedó ahí. Él es muy fantasioso, es verdad. Por eso pensaba que si tal vez le hablan del trabajo, él conecta con eso. Sí. Se entusiasma y se calma. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Permiso, ¿eh? Muy bien pensado, muy bien pensado. Es la última vez que abrí la boca. Sí. ¿Sabés qué? Estoy viendo. Porque me pude cambiar nada más. Estaba en la ducha y me sale un hilo. De agua, nada más. ¿Esto es siempre así? ¿O de repente va a pasar algo mágico y se transforma en una ducha? ¿Cómo estás, Panchi? ¿A quién le decís, Panchi, vos? Tranquilo, pibe, tranquilo. De gente de tu trabajo. Ajá. ¿A qué me dedico? ¿A qué se dedica? En la comisaría. En la comisaría. Soy subcomisario que soy. No, subcomisario. No, 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 no. Por así me voy a sorprender. ¿Qué hago yo en la comisaría? No, ¿cómo qué haces? Vos sos nuestro ayudante civil. Te encanta tu trabajo, mi amor. ¿Qué? Disculpen un momento. Natu. Tenemos una rata en la pensión, Gabriel. ¿Qué hacemos? Rata, pero yo estoy en una operativa ahora. ¿Qué? Estaba justo en mi acolchado. ¡Sí, ahí salía! Estaba en mi acolchado, ¿entendés? Que es un asco corrente. Lo primero que tienen que hacer es no gritar, ¿eh? Porque la rata siente la violencia. Entonces, ustedes, ¿qué tinta? Porque si no, la rata enseguida se pone violenta también. Tienen que sentir que el ser humano está quieto. ¿Vos mataste alguna vez a alguna rata en tu vida? Vos vas a ser la primera. Callate la boca. ¿Ves? ¿Sabés qué? Por eso entendés vos del mundo de las ratas. Porque sos una rata más. ¿Ves que cuando te pido algo nunca estás? Y después me decís, Natu, 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 Natu. Me voy a acostar, porque a lo mejor me viene bien que esto sea una pesadilla. Yo me olvido de todo. ¿Eh? Ustedes no existen. Esto es una pesadilla. No, lamentablemente todo esto es real. Es cierto, Panchi. Anda a dormir. Anda, te va a ser bien. No sé por qué tenés pinta de empastillarte a la noche. Dame una pastilla a mí, porque necesito... Jamás me empastillo. Vos tampoco. Vos. Pero te voy a dar media dosis y con eso vas a poder descansar. Llévame a la habitación. Ah, sí, se olvida de todo. Sí. ¿Media? ¿Será suficiente, Natu? La enfermera soy yo acá. A la habitación. Te la dejo sobre la mesa de luces. Ustedes dos son dos truchos. A un kilómetro los olfateo. Nos come crudo este muchacho. Ahora vamos a comer los agnios de tirito muerto de hambre. Caballero. Veo que siguen trabajando por el bien de la empresa hasta ahora. Digamos que compensando el mal que le haces vos, ¿no? Che, te habrás sentido desorientado, ¿no? Sin tu dueño te dejó volando solito. Qué vértigo. No, estoy bien. Renzo también está bien. Estamos todos bien. Renzo está reponiendo fuerzas para mañana. Gran día. Mañana, chicos. Gran día. Vamos a poner en orden un poquito esta casa. No, te vas a trabajar a otro lado. Che, bueno, suerte con eso. ¿O no? ¿Saben qué? Los veo juntos y se me arma la foto sola. No es una intención mía. Los veo juntos en un lugar gris y sórdido y triste. ¿Papá nos va a invitar a comer a su casa, doctor? A vos te veo atrás contra la pared de la celda. A vos adelante contra el barrote. ¡Valas! ¿Valas? 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 Descansen. Usted también, doctor. Lo van a necesitar. Acá pasa algo. No, ¿qué va a pasar? No, nos viene a pinchar a ver si saltamos con algo. Tu primo desaparece misteriosamente 24 horas y vuelve a aparecer y está raro. Y este tipo ahora nos cancherea. No, Nachito, pará, pará. No, yo te pago vos para que me tranquilices, ¿no? Para que me metas fichas, ¿eh? Vos me pagás atrasado... En diferido. ...para que te dé consejos. Y mi consejo es el siguiente. Averigua qué pasa con Renzo. Fue un día largo, tío. Estoy cansada. Fue heavy, ¿eh? Sí. Sí, mi día también fue como... Pero ¿para qué contarte mejor? No, tremendo. Que ya sé, no. Entre la muerte de tu abuelo y tu mamá, que está cada día peor. Sí. A vos que te golpearon la cabeza. La cabeza. Te golpearon, mi amor. La cabeza. Sí, pero ¿para qué contarte? Mirá, ¿mejor o no? No, yo sé. Igual viste que le sacamos provecho, ¿no? Parece que no, pero viste que... No sé, funcionó bien. Para que hablemos, para que estemos más juntos. Ah, sí, ¿cómo? Para que miremos cosas del casamiento. Fue lindo, ¿o no? Sí, creo. Fue lindo. ¿Eh? Sí, sí, la verdad que sí. Sí. Pero ¿para qué contarte? Mejor. Te quedó bien el golpe, te digo igual. Golpeate más seguido. No, 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 no. Ah, chiste. Cada cosa es de mí. Ah, ja, ja. Bueno, ¿querés que nos quedemos acá afuera así? Así abrazaditos, juntitos. ¿Te toco así la espalda, así como...? Sí, no pasa nada. Me cuida con el codito que me estás rozando el gobelino izquierdo. Ay, perdón, te golpeé. Son tuyos igual. Adelantamos la fecha de casamiento. Ay, hola. Gracias, Elena. Gracias, porque de verdad la estábamos pasando pésimo ahí, ¿no sabés? Chicas, no hay nada que agradecer. ¿Cómo se van a quedar en un lugar infectado de ratas, de roedones, no? No, pero gracias, en serio, porque nosotras no somos para nada, Fifi. No, no, no. No se podía estar ahí. Pasen, por favor. Gracias, gracias. Nada más que hablar, se quedan acá hasta que se solucione el asunto. En el cuarto hay dos camas, así que no hay ningún problema. Y los muchachos trajeron la cena, así que se quedan a comer. Sí, sí, claro, claro. Por supuesto, las porciones del bar son abundantes, así que hay comida para todos. Permiso. Sí. Perdóname, ¿no estabas en una misión, vos? Eh, claramente, todo esto necesita de una explicación. No, que yo no quiero escuchar. A ver, Elena, parece que va a sobrar comida porque a Méndez le está cerrando el estómago, ¿no? ¿Por qué no te callás la boca, vos? ¡Cállate la boca! Eh, Santillán nos mandó a cuidar al Panchi, por eso estamos acá. ¿Qué te piensas que no me hubiese gustado? A mí, a solucionarte los problemas. Un problema tuyo es un problema mío. ¿Sabés cómo me hubiese gustado? Es sacar todas las ratas y llevarte a comer como un señor. Y, sin embargo, estoy clavado acá. Perdón, Elena, nada que ver con el término clavado, digamos, en nada personal, ¿no? No van a tener que clavarse más, porque ahora somos tres las enfermeras. Nunca mejor cuidado, Mateo. Bueno, pero, sin embargo, nosotros tenemos órdenes puntuales. Eh, camina, va, va, va. Tiene razón. Vamos, a la seccional, va. Llévense la vianda, si quieren. Pues, insiste, acá hay... No vamos a llevar la vianda, o sea, miserable, muerto de hambre. Dale, dale, caminá, dale, vamos, vamos a salir. Sí. Se saca el delantal, por favor. Sí, perdón, perdón, Elena. Disculpe. A Santillán no le va a gustar nada que éste se quede sin custodia. No, es que vos te vas, yo me quedo, no te doy cuenta que acá Natalia. Elena nos echó a los dos. Y yo te estoy echando a vos. Es una orden, te vas a la seccional. Vos mismo lo dijiste, a Santillán no le va a gustar que se quede sin custodia. O sea, yo me quedo con este Mateo y vos vas con Panchi. Y además la custodia Natu. Elena. Renzo. No, deja eso. Deja eso y le voy a dar a dormir. No, en serio, en serio, yo quiero ayudar con algo, en serio. Y aparte, así la dejo a Nati un ratito a hablar con el ex. Es un agrojo ese Méndez. Dijo, no quiero irme hasta estar seguro de que el Panchi esté bien. Después encierro en el cuarto con Natalia. Bueno, qué sé yo, son así, el amor, eso sí, van a discutir un rato y después se van a arreglar, vas a ver. Y aparte yo quiero que descanses, tuviste un día tremendo hoy. Ya me ocupo, en serio. Sí, la verdad que sí, estoy muy cansada. Bueno, cualquier cosa, me tocas la puerta del cuarto. Dale. En serio, anda tranquila. Bueno, besitos. Ámbar. Ey, Martí, ¿qué haces despierto? No sé. ¿Qué haces, Marcela? Ah, vinimos con Nati, está arriba ella ahora, porque hubo una invasión de ratas en la pensión, medio loco todo, así que tuvimos que venir. No te están haciendo mucho efecto, ¿no? Los calmantes. ¿Qué calmantes? ¿Qué calmantes? ¿Seguro que están bien? ¿Eh? ¿Sí? ¿Comaste una pastilla entera o me da pastilla? Ey, Panchi. ¿Qué haces? Y yo supuestamente vivo acá. ¿Vos qué hacés? Sí, me lo pregunto. No, no, estaba recién en una situación con mi expareja. Me cuesta decir ex. No, 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 no puedo decirlo en realidad. La cantidad de palabras que usas para no decir nada es impresionante, muy galvánico. Carácter de rinca, chón. ¿Querés que te diga algo que me pasa? Ajá. La extrañaba mi mamá. Bueno, pero entonces te acuerdas de tu mamá. ¿Por qué me olvidaría de mi mamá? Eh, ¿querés que nos sentimos? ¿Un cachito? ¿Me contaste que la extrañas a tu mamá? Sí. ¿Qué extrañas? ¿Qué extrañas la comida? Sí. ¿Qué extrañas? ¿Vos? Ey. ¿Vos? ¿Vos? Panchi. Panchi. ¿Vos sos, Méndez? Sí, muy bien. Bien, se acordó, se acordó de vos. Chumalo, Méndez. ¿Vos no tendrías que estar en otro lugar en este momento? Bueno, sí tendrías que estar descansando, ¿no? No, claro. Déjame que te explique yo. ¿Venés que te explique? Bueno, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, no está todo bien. Ay, la, 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 la patina me... Tu misión. Es que frío hace. Tu misión era mantenerte infiltrado en la casa de Renzo Figueroa. ¿Me explica qué estás haciendo acá? ¿Qué es lo que pasa? Te callás. A ver, tía. Él está raro, ¿cómo? Tipo, iracundo, irascible. Al contrario. ¿Qué hace? Ya sé, ya sé. Está raro, triste. Pa, 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 dejá, 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 dejá. Escuchame, dejá, porque no podemos hablar así. Haceme un té. No, deja, andate. Andá tu casa, corazón. No, no, por favor, yo quiero que pruebes eso. Quiero que pruebes esto. Haceme caso, probá esto. Te lo dejo acá. Quiero que lo tomes para ver cómo trabaja el intestino con esto. Haceme caso. Te lo dejo para mañana misma y estoy acá a las ocho. Chau, Caminito. Chau, querido. Hasta luego. Me agosto, me agosto, me agosto. No puedo creer, tanta energía, son un plus de energía, son un plus de salud, todo de salud. Le puso Ronald, ¿verdad? No sé. Ay, por favor, por favor. Esto es mucho, mucho, ¿viste? Al final no me hace bien. Por eso. ¿Y por eso qué? ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? No sé. De Renzo, que está como raro. Sí, está rarísimo. Sí, hasta ahí estamos clarísimos. Bueno, sí. Cariñoso, no es cariñoso. ¿Cariñoso? No, eso de verdad que es raro. Voy a verlo, déjame verlo. No, está ahí agarrapatada, Lara, con él. ¿Qué? Che, ¿lo vieron salir a Renzo? ¿No estabas acobachada vos con él? Sí, pero ahora desapareció, no me contesta en el teléfono, lo tiene apagado otra vez. Me jodés. No. ¿Pero? ¿Pero? ¡Amelia! ¡Amelia! Como digas algo... Es que cómo lo voy a decir, es horrible lo que te hace. Te destrata, vos te das cuenta, te dejas sola, en su propia casa, sola. Ay, basta, Camilo, por favor. En serio, pensá que te vas a casar con él, por Dios. No, esto es lo que le hace mal a Marcela, tiene un olor asqueroso, esto toma a esta mujer. Cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar... No te olvides de mí. ¿Qué hace el narcotraficante en la casa de mamá? No pasa nada, está amnésico, no tiene idea ni de cómo se llama. Vos tenés que salir de acá, él no te puede ver. No lo pienso, dejarse con mamá sola. ¡Amelia! 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 ¡Epa, ya volviste! ¿Eh? ¡Panchi, Panchi! Para que esta misión sea un éxito, vos tenés que dejar que yo cuide a tu mamá. Vos confías en mí. ¡Bien! ¿Vas a hacer lo que yo te diría? ¡Bien! Contéstame con un gesto, dejá de hablar, porque me estás chuponeando toda la mano, sos un asqueroso de mierda. ¡Pero perdón! Tiki, Tiki. Está bueno que estés acá, ¿eh? Mmm... Ya hablamos de esto, ¿te acordás? ¿Te hablamos de qué? ¿En serio te olvidaste de todo? Ahora, te vas a ir tranquilo, sin que este muchacho te vea. Y te vas a la casa de Renzo Figueroa. ¿Estamos? Está bien, yo. Vos la culaza mamá, ¿eh? Vos la voy aquí. ¿Para dónde vas? ¡Que me quites que vaya! ¡Por ahí! ¡No! ¡Que querés que te vea por ahí, no! ¡Pero tengo frío! ¡La campera estallando! ¡Después yo te doy la campera! Acá, tírate por acá. Yo te veo por afuera. ¡No! Es como dos metros, ¿no? No seas caquita en menos de un metro y medio. Aparte, miráte las bolsas de basura. ¿Y qué? Es como en las películas. Te tiras y siempre hay un colchoncito de bolsas. ¡No me ensucio todo! ¡No, no, no! Después te das un baño en la mansión. Pero no es mi mansión, es la mansión menor. Es como tú ya estás todo confundido. ¿Dónde estás vos? Panchi. ¿Sí? Se me está acabando el tiempo. ¿Te vas a morir? Perdóname. ¿Sabés qué vamos a hacer? Te voy a hacer un tecito. Haceme un café mejor. No. Como enfermera, el tecito es mejor. Bueno, yo ya me retiro. Ya me despedí de Natu. Y los dejo tranquilos. Estás en buenas manos. En muy buenas manos. Buah. Así que ya, ya, ya. Ya. Sí. Chao. Chao Méndez. Qué pesadilla, por favor. Te vine a cuidar, che. La puerta, que... Bueno. Estás como... Como medio cambiante te sentís. Puede ser un síntoma. Tal vez. No. Puedo creer que me olvides de las cosas que me decís. Que me olvides de lo que pasó hace 10 años. Lo que me dijiste hace un minuto. Que me olvides. Cada vez estoy peor. Bueno, pero es un proceso. Lo más importante es que tenés gente que te quiere. Que está a tu lado. Pero a mí me dijiste que te cuide de cerca. Que no te deje solo. Y me vine a tu casa. Sí. Bueno, eso te lo tomaste en serio. Bueno, para nada tampoco. O sea, me estoy agrandando como la enfermera. Pero... Pero no. Fue por lo de las ratas. Que... Que pasó todo lo de la pensión. Que te... ¿Te acuerdas lo de las ratas que te conté? Uh-huh. Ah. Que tu amiga... ¿Tu amiga es? Mi amiga Nati. Mendes. Sí. Me le dijo lo de las ratas y se vinieron para acá. Uh-huh. Estamos arriba. Ahora. Sabes que me gusta que estés ahí porque es como tener... Una enfermera personal. Mmm. Pero tu mamá es enfermera. Ahí tenés mejor. Te prefiero a vos toda la vida. Como voy a ser tu enfermera personal, te voy a dar la pastillita. Vos tomate el té. ¿Sí? Vamos a tomar un calmante porque te va a ser bien. No me lo sabrá. Dejado bien. A ver. Toma, Panchi. Tomate un tecito. Te va a ser bien. Ahora me trae un té. Me despierto y me está mirando con cara de pesadilla. Ah, Panchi. Eh... Fue por tu bien. Te estaba cuidando. No pasó nada. Te cuida. ¿Se puede saber qué hacías en la casa de tu vieja? Me fui. Me escapé. Me da culpa la pobre chica. Esa es la... El narcotraficante tiene un armante. Y bueno... Vos te tenés que quedar ahí para ayudarla. ¿Cómo la ayudó? ¿Cómo la ayudó? ¿Cómo la ayudó? ¿Cómo la ayudó con ella? Ustedes meten al narcotraficante en la casa de mamá y vos me hacés los dedos. ¿Me querés el dedo ahora? Tranquilízate un poco. No entendés que fue por tu bien. Después te lo enseño. Es todo mal. ¿Qué pasa, agente Panchi? ¿Tienes miedo? ¡Claramente que tengo miedo! ¿Qué... qué... Tengo miedo por mamá también. ¿Y qué se piensa que estaba haciendo el oficial Méndez en su casa? ¿Eh? Cuidando a su madre. ¿Me entendés? A ver... Con el paquete ahí adentro neutralizamos a tu madre. Si no, no te iba a dejar infiltrar en paz. ¿Me entendés? ¿De qué paquete estamos hablando, muchachos? ¿De qué paquete? ¿Estaba del narcotraficante? Eh... Mira... ¿Sabes qué? Eh... ¿Eh? ¿Sí? Lo hago. Eh... Se terminó. ¿Aborto la misión? Abortemos todo. Pero desde el principio, jefe, teníamos que haber hecho abortemos. Si no entendés nada. No, 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 no. ¡Que ganen los narcos! ¡No, no, 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 no! Ya mismo lo llamo al presidente. ¡No, no! ¡Qué presidente! ¡Déjelo a Macri, que tiene unos quilomos! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡El presidente, el presidente, el presidente! ¡El de arriba! ¿Hola? ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa? ¡No diga nada! ¿No tiene los huevos para llevar adelante una misión? ¡Pero creo que sí! ¿Qué mira vos? ¿Querés peleado? ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Me llamo ti medieval! Con sabrositos, ellos se sienten más fuertes. ¡Gracota! ¡Sabe! Crea tus momentos. Electrodomésticos Aurora. Como que me podrían haber dejado las llaves en la empresa, ¿viste? Porque yo soy íntima de Lara, que es la mujer del dueño. Bueno, todavía mujer no es tan casado, ¿viste? Pero casi. Pero la verdad te reagradezco todo lo que hicieron. Fue idea de Martín, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, re. Yo sabía que es un dulce. Porque por fuera parece así como serio, rudo, hasta mala onda, ¿viste? Pero me encanta que por dentro es como rellenito de dulce de leche, ¿viste? Eso me mata. ¿Te puedo hacer una pregunta? Así de mujer a mujer. Sí. ¿Tienes esposa, hijos? Porque yo soy liberal, pero tampoco para andar destruyendo hogares, ¿viste? No, todo bien. Eres soltero y es todo para vos. Ay, sos una genia, me caes bárbaro. A mí también. ¿Te puedo hacer una pregunta? Así al pasar, digamos, Lara, tu amiga, hace un montón que la conoces, ¿o no? Porque son como... Mil por mil años. No sé, como desde que empezamos la facu, ponele. Ah, la facu. Y los padres, buena onda, también los conoces. Tengo bien el pelo. Digo, por si pasa Martín, justo. Re bien. Re bien. Ah, ¿qué me preguntabas? ¿De los padres? Sí, ni idea. Algo me dijo una vez que viven afuera, República Dominicana, tipo país por el medio, algo así. Che, bueno, me voy porque no conozco mucho el barrio, ¿viste? Y Martín debe estar en algún operativo, ¿no? Seguro. Ah, seguro. Te agradezco. Ay, el dedo, un montón. ¿Algo más tengo que firmar? No, anda tranquila. ¿Listo? Sí. Chau, diosa. Chau, diosa. Hey. Se fue el todo, ¿no? Sí, ya se fue. Bueno, yo no sé por qué no le das bola a esta chica que es amorosa. Sí, nadie o ya. Nadiosa y la interrogaste también. Estaba escuchando, ¿no? No la interrogué. Fue una charla de amis que tuvimos. Hola. Bueno, podrías haberme llamado, ¿no? Sí. ¿Quién habla? No, es que esta de gira está por las nubes, por Dios. Renzo, soy yo, Tomás. ¿Girafa? ¿Tomás? Eh, aguardame un segundito, por favor, Tomás. Ay, que quédate ahí, eh. Tomás, Tomás, Tomás. Tomás. Tomás Sálzaga, abogado. ¿Cómo te va? Yo bien. ¿Vos estás recuperado? Sí, 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 no, no, yo no me rindo. Bien, bien, así me gusta escucharte, me quedo más tranquilo. Mirá que se viene gran día, ¿eh? Sí, muy gran día. Escúchame atentamente lo que te voy a decir. Renzo, vamos por todo, ¿eh? Vamos por todo, vamos con todo. Vamos, Renzo. ¡Vamos! Tomás Sálzaga, abogado. Qué energía tiene este mucho, igual. Voy a tomar la leche. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo está todo? ¿Bien? ¿Cómo está, Renzo? No sé, no lo vi. Me desperté hoy en la mañana y ya no estaba, así que bueno. ¿Llegó? No, yo tampoco lo vi. ¿Pasa algo? ¿Qué te parece si me pasa algo? ¿Te parece que me pasa algo? No te parece que hay mal humor. No tengo ganas de hablar. Te pido disculpas. ¿Quién llama? De un número privado. Hola. Clara. ¿Qué tal? Soy Renata. La policía que anoche supuestamente me confundió con alguien más. ¿Te acordás de mí? Sí, me acuerdo de vos. Y no sé por qué me estás llamando a mi teléfono. Que no te pasé desde un número privado. No entiendo. Y bueno, por mi trabajo tengo acceso a este tipo de cosas. Me parece que nos debemos unas charlas tranquilas, ¿no? ¿Nos tomamos un café? No, no. No nos debemos nada. Vos y yo no nos conocemos. No tengo por qué tomar un café con vos. No sé quién sos. No sé por qué me llamás. No entiendo. Estás loca completamente. Tranquila. Te estoy hablando bien. Te estoy pidiendo un café nada más. No. Te dije que no. Y esto se termina acá. Una más y me vas a conocer de verdad. Yo ya sé quién sos de verdad, Patricia. Quiero saber por qué desapareciste del mapa. Clarín. ¿Qué? Ay, me asustás todo el tiempo. Que estás como por explotar. No, estoy de mal humor porque me... Está de policía. Que me vuelve loca. Me acaba de llamar. No entiendo qué quiere decir. ¿Renata? Sí, Renata. Ay, me cae bien. Me entregó el auto. Igual, sí, tiene un temita con vos. Me estuvo haciendo un montón de preguntas. Vos de vos. Vos, tu familia. Preguntas. Sí. Sobre mí y mi familia. ¿Vos estás hablando? Raro, raro. Ah, no. Esto llegó a su límite, no. Llámame a Nacho, por favor, a sala de... ¿Me escuchás? A Nacho. Sí, sí. Sala de reuniones. Igual te quería decir algo. No, 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 no. Meli, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mejor me perjudica. Bien, me gusta alguien con humor en esta casa. ¿Señor Renzo? ¿Renzo? ¿Renzo? ¿Cómo te va? Al... Alza. Al... Alza. Alza. Alza, la voz. Renzo, buen día. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué haces así vestido? Tenemos la reunión. Ahora tenemos la... En ya. En ya tenemos la reunión. ¿Qué? ¿No le dijiste? ¿Le damos con todo o qué? No, le damos con todo a... Tenemos la reunión. Tenemos que ir a la empresa. Ah, yo pensé que jugábamos al... No, no. Badminton. No, no. Badminton. Badminton. No. ¿Qué jugamos? No, no jugamos a nada. Tenemos la reunión en la empresa. Tenés que vestirte acorde. Vestirte, por favor. Ah, mala mía, entonces. Acorde. Claro, yo pensé que... Acorde. Acorde. ¿Ropa? Amalia... ¿Amelia? Sí. ¿Amelia? ¿Amael? ¿Qué eres? ¿Qué sabes vos de la ropa acorde? Te la busco. ¿Sabés? Te la preparo. Permiso. ¿Sí? Sí. ¿Amaelia? Sí. ¿Amealia? Sí. Ah. ¿Qué se sabe de Clara, Lara? Lara creo que se fue anoche. ¿Te eriste enojada? No sé, porque no la vi. No. ¿Sabés de la ropa acorde? Te la busco. Sí. Te la preparo. Bueno. Renzo. Sí. ¿Estás bien? Sí. 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 No, viste, con un poco de que tengo el golpe que me golpeó, pero la verdad que tengo el lapso que como se interrumpe. Está muy bien. Tenés que estar tranquilo igual porque lo conseguí. Sí. Conseguí. Conseguí la bomba. Conseguí la evidencia que estábamos necesitando para darle con todo esto. No esperaba menos de vos. Lo conseguí. Ya ganó. Y a mí postrame así que leo lo que conseguiste y... No, está... Está en la presa. Bueno, nos vemos allá. Guau. Pero mirá qué lindo. Todo blanco, sí, con... Sillón de naranja. Me gusta, ¿eh? Hola. Hola, buen día. Ya, buen día. Roxy, ¿nos traes unos cafecitos a la oficina, por favor? Ah, sí. Roxy, Roxy, con CH. Roxy. Voy a buscar a Camilo. ¿Qué? El buitre del abogado. Te veo en tu oficina. Sí, sí, sí. Andá, alza acá, abogado. Hola, Roxy. ¿Dónde te va? ¿Se da, CH? Hola. Bien. Bueno, qué lindo. Por lo menos usted se acuerda mi nombre. Sí, como sí. Bueno, si... Me acompañás a mi oficina, te cuento cómo estoy así con el golpe y todo eso que me pasó. Sí, claro, claro. ¿Cómo no? Sí. Bueno, a la oficina. Ah, bueno, pero si es la oficial más sexy del condado. Circulá, por favor, no podés parar acá. Ahora te veo y me duele acá. Mirá, si me seguís jodiendo va a calificar como acoso y deberías saberlo vos. No, oficial, vengo como representante legal a presentar una denuncia justamente por acoso. Mirá, si es una joda es malísima. No, yo no hago bromas con eso, no, no, es la pura verdad. Si entrás, saca numeritos, ya te van a atender. Antes me gustaría tener unas palabras con vos. Estoy apurada. Consideralo como un gesto así, como... ¿Cortesía? No entiendo. La denuncia es contra vos. Lara Alcorta. ¿Te suena? Ah, mirá, qué lindo. Me gusta. Ah, mirá, sillita verde. Allá, naranja. Bueno, gracias, Arrochi. No sé, chico, me digo, ya te llamo Arrochi. ¿Cómo estás? Bien, te dejé unos informes de marketing ahí para que chequees después. Ah, sí, ¿estás enojada? Sí, estoy enojada y no quiero hablar. Sí, hablá, hablá, hablá. No te hace bien el enojo todo acá, el humito feo. La regalo. Estoy cansada. Eso me pasa. Estoy harta. Estoy... Te juro que pensé que habías cambiado, pero no. No, no. Lo busco, lo busco y no, no. No lo encuentro. Evidentemente no tenés corazón, no. ¿Qué miras así? Que nunca jamás en la vida me dijeron algo más feo. Buen día. ¿Cómo dormiste? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Te voy a un recuerdo. ¿En serio? Y bueno, ¿y de qué? Que me iba a casar. ¿Con vos? ¿Yo me iba a casar con vos? ¿Y ustedes se piensan que yo soy imbécil, no? No soy el panchi. Soy mucho más inteligente. No soy el bobo que me querés hacer creer que soy. Mirá que curioso, Renzo. Quieren que vayamos al grano. Por eso desapareciste vos, ¿no? ¿Querías tiempo para armar toda esta payasada? Mateo se está a punto de mandar una cagada grande como una casa. Méndez, vas y lo seguís de cerca. Acá no dice nada del accidente. Dicen que te desmayaron nada más. Mi viejo era un policía honesto. Se está comiendo una cana que no le corresponde. Estoy casi segura que la madre de Patricia fue la que declaró en su contra. ¿Vos y yo somos amigos? Claro, los mejores. Charla, charla un poquito con él que te va a servir. Acordarte quién sos. Se llega a meter acá la gente de asuntos internos y se arma una que ni te digo, no quiero a esa gente acá. Así que te olvidás de Lara Alcorta. Yo este lugar lo conozco. ¿Y este? Los laboratorios genomotis son re famosos. Sí, pero yo estuve en este lugar. ¿Vos sos la... y eres? Vos te estás muy juguetón. Y me encanta. ¡Gracias!